Hola a todos, les habla el Pastor Alberto Rey, quiero hacerte una invitación. Este lunes 2 de enero de 2017 tendremos nuestra noche de ungimiento y milagro. Vamos a ungir nuevos líderes, ancianos y por supuesto repartiremos redomas de aceite para que ingreses este año ungiendo todo lo que amás. Te voy a estar esperando junto a tu familia. La dirección en la que vamos a encontrarnos va a ser el 25 de mayo y colectora de General Paz en el Centro de Exposiciones Miguel Estes. No te lo pides.